Bueno, parece que la banda de Liverpool va a tener una réplica con su historia musical, con su permanencia. Hay un grupo de músicos que quiere reproducir la mística. La pregunta es si alguno de estos cuatro podrá hacerlo igual, ¿no? La cara me suena, ¿no? ¿Sabés que son los herederos de los Beatles? Sí, son los hijos. Cuando hablamos de herederos, en el sentido más literal. Y claro, por internet, atención con esto, el parecido por lo menos lo tienen. Va impresionante. Dicen que, a modo rumor, podrían estar juntándose para reeditar los grandes clásicos de la banda. Y ahí están James McCartney, hijo de Paul McCartney, Sean, el hijo de John Lennon, Danny Harrison, obviamente el hijo de George, y Zach Starkey, el hijo de Ringo Starr. El parecido físico con los padres es asombroso. Pero falta lo más importante. ¿Qué? Sí se juntan. Y que suban a los escenarios. ¿Cantarán igual? Igual.